Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de PlayUzure, Casino Transparente. Bienvenidos a una nueva entrada de nuestra guía de ruleta, la guía completa y definitiva con la que te estamos dando todos los detalles sobre este maravilloso y divertidísimo juego. Hemos visto ya casi todo lo básico, sabemos qué es en sí la ruleta, de dónde viene este juego, hemos visto los componentes principales, hemos visto las principales reglas, hemos visto las principales apuestas, pues ahora nos toca subir un pasito más, subir un perdaño más en esta escalera que nos lleva al expertise a ser un jugador top en la ruleta y lo tenemos que hacer con la estrategia, la estrategia básica que emplear en este juego. Y tú puede que ahora te estés diciendo, bueno pues a ver si llega, que me cuenten esa estrategia que me va a hacer ganar, que me digan exactamente cuál es el truqui para que yo pueda llevarme el gato al agua. Y bueno, me temo que vamos a tener que darte un necesario, muy necesario jarro de agua fría. Vamos a explicarte la verdad sobre las estrategias de ruleta. Y la gran verdad es esta, no existe ninguna estrategia infalible para ganar a la ruleta. Y punto, es que no hay más, lo siento, es lo que hay. No estamos aquí para darte masajes morales, ni recetas infalibles, porque sencillamente es que no existen. Y quien te diga lo contrario y te habla de un sistema de apuestas, pues eso que siempre funciona, pues solo intenta engañarte. Y esto es así por dos motivos muy sencillos. En primer lugar, estamos ante un juego que es azar 100%. Nadie puede controlar dónde va a caer la bola. Ya no pueden hacerlo los casinos, ni siquiera los casinos físicos, mucho menos todavía en el online, en el que el resultado es determinado por un software llamado de RNG, un generador de números aleatorios. Entonces, no hay posibilidad, digamos, de que tú, haciendo cualquier cosa, puedas influir en el resultado del juego. O sea, no hay nada que hacer. Esto, punto número uno. Y punto número dos, porque existe una cosa que se llama el margen de la casa. Ya hemos hablado de ello en el podcast anterior. Es decir, en el largo plazo, estadísticamente, el casino siempre tiene una pequeña ventaja estadística, porque es imprescindible para que el casino pueda seguir funcionando y ganando dinero en el largo plazo. Ahora bien, esto no significa que tú no puedas ganar a la ruleta. Mucha gente gana a la ruleta. ¿Cómo? Bueno, pues a corto plazo, por pura suerte, y a largo plazo, porque han sabido escoger la mejor estrategia. Y esto es algo que tiene muchísimo que ver con la volatilidad. Tú dirás, ¿qué es la volatilidad? Esto no nos lo has explicado. Bueno, pues os lo explico ahora mismo. La volatilidad es un concepto que necesitas conocer, no solamente para jugar a la ruleta, sino para cualquier juego de casino. ¿Qué es la volatilidad? La volatilidad lo que indica es la frecuencia con la que vas a ganar en un juego y la cuantía de los premios que te vas a llevar, ¿no? Entonces, básicamente, hablamos de tres tipos de volatilidad. Existe la volatilidad baja, que es aquellos juegos en los que ganamos a menudo, con frecuencia, pero cuyos premios son bajos. Tenemos la volatilidad alta, que indica que la probabilidad de ganar es baja, pero cuando eso ocurre los premios son más grandes, más consistentes. Y luego tenemos lo que es la volatilidad media, que está un poquito a caballo entre las dos anteriores, ¿no? Con premios moderadamente frecuentes y moderadamente elevados. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que en muchos juegos de casino, en las tragaperras, por ejemplo, pues esta volatilidad se fija por el propio sistema de juego. ¿No? Por ejemplo, las tragaperras normalmente son de volatilidad media o alta. Cuesta, ¿no? Que vayan cayendo los premios. Pero el caso es que en la ruleta tú puedes elegir qué tipo de volatilidad quieres, dependiendo un poquito del tipo de apuesta que hagas. Hemos visto estas apuestas en el podcast anterior. Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, las apuestas de baja volatilidad en la ruleta? Bueno, pues en este grupo estarían las llamadas apuestas de probabilidad equilibrada. Es decir, esas apuestas exteriores de rojo-negro, par-impar y alto-bajo. En estos casos, que son apuestas exteriores, la probabilidad de ganar es frecuente, está cercana al 50% y el premio es tu apuesta por 2. Piensa eso sí, ten presente y acuérdate, no es una probabilidad del 50% exacta. Siempre la gente piensa, bueno, rojo-negro es 50%. Bueno, no, porque existe el 0, y en el caso de la ruleta americana, el 0-0. O sea, recuerda que siempre existe el margen de la casa. En cuanto al resto de apuestas externas, pues también las podemos considerar de baja volatilidad. Lo que es la docena, la columna o la serpiente, la probabilidad de conseguirla es ligeramente inferior, de en torno a un 33%. Y el premio de tu apuesta, pues, o sea, el premio es tu apuesta multiplicada por 3. Con lo cual, pues bueno, viene a estar equilibrado. ¿Cuáles serían entonces las apuestas de alta volatilidad en la ruleta? Bueno, pues en este grupo estarían todas las apuestas interiores, ¿no? Algunas de ellas, como la fila doble, en la que apuestas a 6 números, de 37 o 38, pues podrían considerarse quizá apuestas de volatilidad media. Pero en general, en las interiores apostamos a tan pocos números, pues que las probabilidades de ganar son muy bajas. Y eso sí, los premios, pues mucho más altos. Entonces, la apuesta de mayor volatilidad aquí, pues esa es la apuesta directa a un único número. Solamente la vas a ganar estadísticamente una de cada 37 o 38 veces. Pero es que el premio aquí es tu apuesta por 36. Entonces, para hacerte una idea, si apuestas un euro al número X, el que sea, y ganas, te llevas 36 euros. Si apuestas 100 euros al número X y ganas, te llevas 3.600 euros. En fin, vas a perder a menudo, pero cuando lo hagas, pues te llevas un superpremio, ¿no? Esto es lo que es la alta volatilidad. Entonces, sabiendo esto, la pregunta es, ¿cuál es realmente la mejor estrategia de ruleta? ¿Deberíamos apostar a alta o a baja volatilidad? Y bueno, pues en esto hay opiniones para todos los gustos. Estamos hablando de jugar a la ruleta un buen rato, durante una buena partida de ruleta. Nada de venir y echar unas partidillas, porque para eso no necesitas ninguna estrategia, ¿no? Solo un poco de suerte. Estamos hablando de sentarnos a hacer una larga partida de la ruleta. ¿Cuál sería la mejor estrategia de ruleta? Bueno, pues la respuesta corta es, depende de tu estilo de juego y del presupuesto del que dispongas. ¿Qué significa esto? Si tú tienes un presupuesto muy limitado, y básicamente quieres poder dedicarte un buen rato a estar jugando y pasártelo bien, lo que es quizá más recomendable es apostar por una estrategia básica de baja volatilidad. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir divertirte durante un buen rato y mantenerte mucho tiempo en el juego. No vas a tener grandes bancarrotas y vas a poder estar un buen rato. No vas a tener malas rachas de rojos y negros, etcétera, pero también vas a tener las buenas, con lo cual, pues bueno, va a quedar la cosa equilibrada y podrás estar mucho rato en el juego. En cambio, si cuentas con un presupuesto más amplio, o digamos que vas con la vista más puesta en ganar dinero, pues quizá las estrategias de ruleta que apuestan a una volatilidad alta te van a ser más interesantes. ¿Por qué? Porque existe un gran riesgo de bancarrota, a la larga, eso sí, pero también tienes la posibilidad realmente de ganar mucho dinero y de poder salir del juego con más saldo del que tenías al entrar. Y el motivo de esto son, pues como siempre, las matemáticas, que no tienen ni trampa ni cartón. Vamos a verlo. ¿Por qué la alta volatilidad puede ser una mejor estrategia de ruleta que la baja volatilidad? Es contraintuitivo, ¿verdad? La intuición nos dice que en general, pues es mejor ser más conservador, es mejor y más seguro apostar a baja volatilidad. Pero la verdad es que en este caso la intuición nos falla y nos falla, ¿por qué? Pues por culpa de las matemáticas, como decíamos, y de ese dichoso margen de la casa que a menudo los jugadores se olvidan, ¿no? Y que establece esa pequeña ventaja, pero es pequeña, pero es ventaja, para el casino. ¿Por qué? Pues por un motivo muy sencillo. Cuando un jugador juega la ruleta durante muchas rondas seguidas haciendo apuestas de baja volatilidad, el resultado tiende a parecerse a la probabilidad general de esa apuesta. Y recordemos, como hemos dicho antes, la probabilidad de esa apuesta no es el 50%, aunque tú apuestes o a rojo o a negro, porque existe esa casilla verde, ese cero, que indica que de vez en cuando, aunque podrías haber ganado, vas a perder seguro y va a ganar el casino. Por tanto, ¿qué pasa? Que a largo plazo, con apuestas de baja volatilidad, los jugadores tienden a salir del juego, pues más o menos, con el mismo saldo con el que entraron, y normalmente con un poquito menos, se pierde un poco de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una forma de jugar tranquila, para divertirse. No vas a ganar dinero, no vas a ganar mucho dinero de esta forma, pero tampoco irás a la bancarrota. En cambio, con apuestas de alta volatilidad, sí puede ser que acabes en bancarrota rápidamente si tienes una mala racha, pero también tienes probabilidades razonables de irte a casa, bueno, pues con ganancias sustanciales, porque en el momento que caigan los premios, si consigues que caiga antes de que palme tu presupuesto, pues te llevas un buen dinero. La norma, por tanto, vendría a ser esta, ¿no? Si juegas para divertirte sin demasiados riesgos, pues la mejor estrategia de ruleta es ser conservador, apostar a la baja volatilidad e ir pasando la jornada. Si juegas para ganar dinero, pues vas a tener que arriesgarte en serio. Eso está claro y ahí es donde está la gracia, ¿no? El punto donde tú puedes girar esa estrategia y apostar a esa alta volatilidad. Por supuesto hay que tener claro, meterse en la alta volatilidad a lo loco y sin un sistema, pues es bastante suicida. Por eso te recomendamos que no te pierdas nuestro siguiente podcast de nuestra guía PlayUzu de ruleta, porque vamos a ver las diferentes secuencias de apuesta y estrategias de apuesta que más te pueden perjudicar y las que más te van a ayudar a evitar esa odiada y, a ser posible, evitable bancarrota y marcharte a casa con un saldo positivo. Esperamos que te haya parecido interesante, que estés ya cada vez más listo para enfrentarte a la ruleta y nos vemos en el siguiente podcast aquí en PlayUzu, en el Casino Transparente. El Casino Transparente. PlayUzu.